Regresamos aquí a España. El poeta Marcos Ana, fallecido a los 96 años, será despedido mañana por sus compañeros y amigos del Partido Comunista en Madrid. Preso político durante 23 años en el franquismo empezó a escribir entre rejas una poesía siempre comprometida. Entre sus títulos están también, Decidme cómo es un árbol, unas memorias cuyos derechos adquirió Pedro Almodóvar para poder adaptarlas al cine.